Este plan iniciará del 4 al 12 de abril, cuando el pueblo cristiano del mundo celebra la Semana Santa. Entre las principales acciones que realizarán los efectivos de la institución del orden público, sobresale la seguridad y vigilancia en todo el país. Las acciones de vigilancia y patrullaje alrededor y en las rutas, desde los destinos turísticos, balnearios, carreteras, barrios, mercados, paradas, terminales, parques. Además, se garantizará la regulación del tránsito en las carreteras, avenidas principales y calles de todos los 153 municipios de la nación, con el fin de agilizar el tráfico y evitar accidentes automovilísticos. Estaremos pendientes también del arribo de cruceros en nuestros puertos para darle la debida protección y seguridad a sus pasajeros y tripulantes. El plan también contempla brindar recomendaciones a los veraniantes. No conducir bajo efectos de vidas alcohólicas y no conducir cuando hay un excesivo cansancio, agotamiento. Hay que usar el cinturón de seguridad en vehículos y cascos para los conductores y pasajeros de motocicletas. El comisionado Borges instó a las familias a marcar el número 118 ante cualquier emergencia. Tania Sirias, TV Noticias.